Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, en el 2017 El Salvador encabezó la lista de países de América Latina con las mayores tasas de feminicidios. Con 10.2 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres, el siguiente país con mayores tasas de feminicidios es Honduras con 5.1. Durante el 2018 fueron asesinadas más de 386 mujeres, cifras alarmantes para las autoridades. Pasando de 6.6 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres en el 2013 a 13.4 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres. En los últimos 12 meses, 3 de cada 10 mujeres reportan haber sido agredidas en el área rural, 4 de cada 10 en el área urbana. 1 de cada 10 mujeres reportan haber sufrido algún tipo de agresión sexual. Ante esa situación consideran importante marcar una hoja de ruta para determinar el costo que le genera al Estado la violencia contra la mujer. Visibilizar lo que cuesta la violencia al Estado y a las familias salvadoreñas y lo que nos cuesta atenderla y lo que nos cuesta prevenir. Nos hace falta saber cuánta es la inversión, por ejemplo, en salud, el impacto que tiene en la educación, el impacto que tiene en la economía local, inclusive en el impacto que tiene en la autonomía económica de las mujeres. Además, buscará medir los efectos que causa en el núcleo familiar. Cada vez que una mujer se desplaza o busca protección por violencia, su entorno familiar, sus hijos pierden su seguimiento a sus centros escolares. Y pidieron la participación de las instituciones para facilitar la investigación. Las autoridades presentarán los resultados de este estudio hasta finales de noviembre, con la idea de contribuir a la creación de políticas públicas que busquen erradicar la violencia contra la mujer. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.